Veme a mirar así y no respondo Mis zapatos me obligan a caminar hacia ti Solo al mirarte se agitan las aguas del río que hay dentro de mi alma Perfume de rosas, percibe mi olfato si estás a mi lado Una entre un millón, así tú eres Tan segura de ti misma, natural y brillante Incomparable en todos sentidos, tan llena de vida sencilla y resueña Jamás te ahogas en un vaso de agua por nada Y cómo no me voy a enamorar De alguien como tú que tiene todo De alguien que me trata con bondad Soy fiel a ti por convicción ¿Por qué te adoro? No me equivoque al pensar que eras la indicada en mi vida Así es que no preguntes, no me cuestiones las razones Del por qué te amo yo Porque jamás terminaría Desde el pueblo de México Mezclándote para ti los éxitos del momento Me dices que ya ha llegado el final Has dejado de amarme que no puedes quedarte Y no puedes quedarte ni un momento más Y me duele al saber Que te voy a perder Porque yo sí te amo y por lo que ahora veo Nada puedo hacer No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor si te vas Y que sigan hablando Con Pajuanito hombre Y somos el poder de Zacatecas Fue un cieco Por sentirme seguro de ti Hoy no te tengo Me perdí en otro lado Escaí Todo fue un juego Y destrocé tu corazón Me arrepiento Se acabó nuestro amor Y empezó Un otoño eterno Que dejó en el silencio Mi sol Como detengo Este camino de dolor Voy contra el viento Cuando te fuiste Se apagaron mis latidos Cada recuerdo Me lo dejamos En este sueño mal herido Estoy muriendo Cayendo en esta soledad Y porque somos Conjuntos sin ley El tom Si llorar No es un delito Si llorar No es un pelacer Más mi ser Lo pide a que dos Lloro Sin querer Hay gente Que critica Y murmura Mi conducta Más todo eso Nada importa Si lo que hago Es por ti Y si llorar Yo lo hago Con mis ojos Yo lo hago En mi persona De mi llanto Me desvoto Y si llorar Son mis ojos Los que lloran Es mi llanto El que derramó Por una mujer Y que amo Y pura embarcación Así es Y hoy me vuelvo loco Por estar a tu lado Te fallé y no lo niego Que no daría por tenerte Quisiera poder Regresar el veloj Y no cruzar tu camino Pues si serás Pues si serás Mi más grande ilusión Yo tu peor enemigo El destino es Regresar el veloj Y sigo sin ti Que no daría por tenerte Pero hoy te lo digo Quienes hablar Como amigos Me está partiendo el corazón Ay corazón Esta es tu conquista Norteña Mija Estás escuchando Pura mezcla chingona Me dijiste hola Una sonrisa Por cierto Por cierto Tan linda Como el mismo cielo Te puse nerviosa Cuando por travieso Te toqué tu pelo Era la primera vez Que te miraba Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos Unas cuantas horas Hubo conexión Desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Hablame de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes A qué te dedicas Si sales con alguien Igual ni con suerte Te encuentro solita Y dime qué opinas Que ya existe El amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas Si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre O ya está ocupado Porque el mío creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Solo para mí A marcharte mi amor A marcharte mi amor Dar el último beso Yo no sé Te amaré Te amaré más y más Aunque duela por dentro Caballos Cuando creí que ya era imposible Que llegara a mi vida Que llegara a mi vida el amor Las palabras de amor Las palabras de amor Las palabras de amor Y caricias No eran para mí Cuando ya estaba La esperanza perdida Y la ilusión Desapareció Te encontré Te encontré En aquel día Cuando mi vida Ya no tenía sentido Te encontré En mi camino Cuando ya estaba Al borde de un precipicio Cuando le pedí a Dios Un nuevo cariño En forma de ángel Llegaste tú Te encontré ¿Quién te quiere, mamacita? Y este es el sol de Oquinaga, mi primo Éxito tras éxito DJ Alfonso Mi corazón Este en destino Te cruzaste en mi camino Esa tarde tan bonita De hecho en que nos conocimos Con tan solo unas palabras Entraste dentro de mi alma Conectamos sentimientos Realmente no lo esperaba Jugueteamos un moned De la mano nos tomamos De tan solo un tierno ves El que hizo este milagro Desde ese día pienso en ti Recuerdo todas tus caricias Ya por más parte de mí Me gusta mucho tu sonrisa Mis días grises se han marchado Hoy estás radiante luz Mi niña Quiero decirte Que en mis pensamientos Siempre estás tú Siempre estás tú Delfür Y tu Yo creo que- No es tu Que me gustaba Gracias por ver el video